Que se queden infinitos sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Suave que me estás matando Que estás acabando con mi joven Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Ese cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que digan Si en tu pecho vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es nomás de ti Aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión La mucura es en el suelo Ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá no puedo con ella La mucura es en el suelo Ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha ya va a San Pedro Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha ya va a San Pedro Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Ay, nena, quien te rompió tu múcurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Ay, nena, quien te rompió tu múcurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella No, no, no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Mamá, mamá no vuelvo con ella, mamá no vuelvo con ella Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Eso está bueno para sacudir un poquito el polvo, compadre Sí, compadre, y no pudo la sinvergüenza Muchísimas gracias, queridos amigos Yo quiero anunciar lo último que se ha hecho de estos panchos implantados En un CD Canciones viejitas, porque las viejitas son las más bonitas Y canciones ya compuestas por estos panchos Ahí en el lobby, les van a ofrecer el CD Ustedes lo compran, nosotros le echamos la firmita Los panchos contentos, y ustedes también contentos Todos quedamos contentos Muchísimas gracias, queridos amigos Qué entusiasmo, tan bonito, ¿verdad? Tan lindo, de parte Entre México, Panchos Y Puerto Rico, aquí presente Gracias Hermandad siempre ha existido Más El bolero Muchísimas gracias, queridos amigos Vamos a traer otro ramillete de canciones Canciones del ayer, amor Canciones del amor El amor impetuoso Y el amor exigente Un amor que yo tenía Me exigía devoción Que se la dé su marido Que tiene la obligación Pero no se preocupen Para las viuditas Aquí estoy yo Con mucho cariño Yo quiero Yo quiero enviar un saludo muy especial Para doña Vera Zavala Que nos acompaña esta noche Viuda de Roberto Clemente Y para doña Carmen Viuda Felipe La Voz Rodríguez Un aplauso Por alto está el cielo En el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo No pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un albo sin nombre Que obsesiona el hombre Por una mujer Yo soy obsesionado contigo El mundo es testigo De mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí Ay, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un albo sin nombre Que obsesiona el hombre Por una mujer Por una mujer Bésame mucho Como si fuera esa noche La última vez Bésame, bésame mucho 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 Que tengo miedo Perderte, perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Venga Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás A ver todos Estás perdido Pensando Pensando Por lo que más quieras Hasta cuando Hasta cuando Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás